Agentes policiales rescataron a varios ciudadanos extranjeros que habían sido secuestrados en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los captores habían solicitado dinero a la familia para liberarlos. Cinco extranjeros, todos familia que viajaban a Guayaquil, decidieron descansar en una gasolinera de Quevedo. Nunca se imaginaron que iba a ser la peor decisión de sus vidas. Cuando estaban dormidos fueron sorprendidos por al menos seis sujetos armados. Que les llevaron en contra de su voluntad. En horas de la madrugada, unos ciudadanos de nacionalidad extranjera se habían encontrado descansando en una gasolinera entre la vía Buena Fe, Quevedo. Es así que vienen aproximadamente alrededor casi de seis personas, proceden a secuestrar. Les llevaron en su propio carro, horas después se comunicaron con sus allegados, exigiéndoles una fuerte suma de dinero. La familia les habría hecho un primer depósito, pero los plagiadores querían más. También al robarse un vehículo, es trasladado acá a Quevedo, al sector No Amanecer, donde que personal de inteligencia, conjuntamente con el personal del GOE, hallan a un inmueble donde que se encuentra a cinco personas secuestradas. Agentes de la policía lograron dar con el lugar del cautiverio. En un operativo efectivo rescataron a los cinco secuestrados y recuperaron maletas y otras pertenencias. Seis sospechosos fueron detenidos, entre ellos un menor de edad. Estos individuos les solicitaban alrededor casi de 50 mil dólares. Hemos entendido que habían realizado ya un depósito de 20 mil dólares. Tenemos seis personas detenidas, que eran los custodios, los que estaban custodiando a estas personas que fueron secuestradas. Los detenidos serían parte de una banda delictiva que también actúa en el bypass de Quevedo. Decenas de transportistas han sido víctimas de los pillos que mantienen en zozobra, a quienes de manera obligatoria deben circular por el lugar, informó Iván Casamen. ¡Gracias!